Andreas Hornig llegó a Stuttgart con su diploma en Ingeniería bajo el brazo, para especializarse en la mayor facultad de Aeronáutica y Astronáutica de Europa. El simulador de vuelo le permite experimentar con el comportamiento de los objetos en estado de ingravidez. Para mí lo fascinante es entrar en campos en los que actualmente aún hay límites, para superarlos y demostrar que se puede ir más allá. Y poder decir, lo hemos conseguido y seguimos investigando para encontrar el próximo reto. Así conseguimos ampliar el marco de conocimientos. Su sueño es una misión lunar. Quiere estacionar un satélite de comunicaciones entre la Luna y la Tierra en un punto donde se requiera el menor combustible posible. Se necesitan cálculos muy complejos para encontrar la órbita perfecta. Un gran desafío incluso para especialistas en astronautica experimentados. Me parece un tema fascinante porque abarca muchos campos distintos. Puedo hacer mecánica orbital, investigar la comunicación y diseñar subsistemas completos. Está muy relacionado con la ingeniería y me gusta mucho. Y me parece un proyecto interesante. Él y su colega utilizan dos canicas para explicar de qué se trata. Las canicas hacen que la bolita metálica ruede hacia ellas. Del mismo modo la Luna y la Tierra atraen a un satélite. Solo en determinados puntos se neutraliza la fuerza de gravedad de ambos cuerpos. En esos puntos, un satélite puede mantener su posición sin apenas carburante y enviar y recibir señales continuamente, por ejemplo, hacia los robots que construyen una estación lunar, incluso en zonas de difícil acceso desde la Tierra. Cuando el robot entra en un cráter, si quiero mirar a izquierda o derecha, el borde del cráter me impide ver. Pero si tengo un satélite que está enfocando desde arriba, puedo mantener la conexión todo el tiempo. Es lo que quiero hacer ahora. Quiero meter una sonda, un módulo de aterrizaje o un robot en este cráter. Pero también quiero recibir datos. Si no, el robot tendría que volver a subir las paredes del cráter y esto no siempre da buenos resultados. Por eso prefiero ir a lo seguro y enviar los datos antes de que el robot tenga que volver a trepar y suceda algún imprevisto. La Agencia Espacial Europea planeó enviar un robot al polo sur de la Luna, donde hay cráteres con agua en estado de congelación. Pero el proyecto se suspendió y la exploración de la Luna ha quedado congelada. Andreas Honig se llevó una gran decepción. Pero no se deja desanimar. La Luna es fascinante y los campos de investigación son inmensos. No pienso renunciar a la Luna y ninguno de nosotros debería hacerlo. Creo que sigue siendo un tema muy interesante con el que vamos a hacer algo, ya sea en los próximos cinco o diez años. Es igual. Hace un año creó el programa Constellation. Conecta computadoras personales en una red que mejora la capacidad de cálculo. Ya tiene 10.000 computadoras trabajando. ¿Quién sabe? Tal vez dentro de poco le calcularán la órbita y el diseño perfectos para su satélite lunar. Quiero definir las características del satélite. No solo determinar la órbita, sino conocer el peso que puede tener. Para saber que no puedo excederme de una masa determinada si quiero que todo funcione. En base a estos datos puedo decidir. Por ejemplo, dedicar una de las cinco toneladas de peso a paneles solares que generarán energía para el subsistema. Justo al lado se construyen satélites. En la Universidad de Stuttgart hay grupos de trabajo en todos los campos de la astronautica. Y laboratorios con el mejor equipamiento. Un terreno ideal para que Andreas Honig pueda realizar sus proyectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!